¿Aprendí a ver el video? ¡Oh, atete, metamiga! ¡Picante, metamiga! ¡Oh, atete, metamiga! ¡Picante lo que está sucediendo! Quizás muchos de mi audiencia hayan visto o estén enterados del video de la chica de la aerovía o la pareja que habría tenido Chiquitingo en una aerovía en Guayaquil, Ecuador, el cual se habría vuelto viral a través de las redes sociales en cuestión de segundos. Pero, bueno, resulta que la joven llamada Tatiana Tuárez aparentemente estaría recibiendo malos y buenos comentarios, pero resulta de que todo apuntaría que habría decidido comenzar a facturar. Y mediante un video que habría compartido en su cuenta de TikTok, ésta habría dicho que a pesar de los malos y buenos comentarios que estaría recibiendo, ésta abriría próximamente su cuenta de ONG. Y por supuesto los comentarios nos habrían hecho esperar, entre comentarios que le dirían ¡Hazlo! ¡Tienes talento! ¡Es hora de que empieces a facturar! ¡Aprovecha mientras eres famosa! ¡Eres viral! Y otros comentarios que le dirían ¡No hagas este tipo de cosas! ¡Quierete a ti misma! Sin duda alguna, acá aplica la frase de Shakira Las mujeres ya no lloran, las mujeres ahora facturan. Pero, bueno, dime tú qué opinas sobre lo que estaría sucediendo con la chica que habría aparecido en este video conocida como la pareja de la aerovía Guayaquil. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.